Los cielos de España llenan dulce de alas que luchan audaces por su redención. Esas altas rozas lavan cualquier sol, el antifascismo que ahogará sin compasión a la bestia negra de la reacción, a las rozas alas de mi corazón. Cuando van los chatos por el cielo azul, cuando van los chatos por la inmensidad, esas alas negras del fastío mundial que asesinan niños de la población leal, huyen alocadas con miedo fermal a las rojas alas de mi corazón. ¡Honor a vosotros, cóndores de acero! Que sois los titanes de la libertad, el pueblo os adora y al veros volar, confía en el triunfo de la causa popular, que vuestro heroísmo ha de conquistar, a las rojas alas de mi corazón.